Bienvenidos una vez más a Soco Chat, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado con este maravilloso rincón de California que conocemos como el Condado de Sonoma. Soy su anfitriona Karina García, especialista en comunicaciones bilingües del Condado de Sonoma. Ahora contamos con una versión en español de este podcast. Tendremos una versión en inglés de este podcast, de este episodio, llevado a cabo por Paul Golickson, el gerente de comunicaciones. Y hoy comenzamos con una invitación muy especial a todos nuestros oyentes para que asistan a un evento monumental que tendrá lugar el viernes 3 de mayo, donde Tierra de Rosas, un proyecto clave del proyecto Casa Roseland, estará abriendo camino a su obra de construcción de este proyecto. En la entrevista de hoy hablaremos con Ray Tobar, especialista superior de desarrollo comunitario de la Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma. Y él nos estará hablando sobre qué planea hacer esta comisión en este sitio. Queremos hablar con Ray sobre todo lo relacionado con Roseland, pero antes vamos a hacerle el recordatorio a nuestros escuchantes, nuestros oyentes de este podcast sobre la pregunta de Trivia Semanal. Y la pregunta es, ¿qué entidad local operaba desde una mesa en la acera afuera de un edificio derrumbado en Hinton Avenue en el centro de Santa Rosa después del terremoto de 1906? Ray está pensando. Y como pregunta extra, ¿cuál fue el edificio redumbado? Si usted cree conocer la respuesta, llámenos al 707-565-2242 o puede enviar un correo electrónico a publicaffairs.sonoma-county.org y envíe su respuesta. Si es la respuesta correcta, está automáticamente registrado para el sorteo semanal y puede ganarse. Está registrado para la oportunidad para ganarse una taza de café aquí de edición limitada, Ray, edición limitada de Soco Chat. Pues vamos a dar comienzo a este podcast. Ray, bienvenido. Es un placer conocerlo y tenerlo aquí en este primer episodio en español que me toca hacer a mí como miembro del equipo de comunicaciones. Muchas gracias y sobre todo por la invitación. Es un placer estar con ustedes también. Gracias, Ray. Y vamos a comenzar con el evento que se está llevando a cabo sobre el proyecto Tierra de Rosas. ¿Por qué es tan importante este evento para la comunidad latina? Este evento es importante en general para la comunidad latina, más que nada para la comunidad de Roseland, porque incluye varios de los tópicos que la comunidad de esa área específicamente pidió que les entregaran en su propia área. unidades de vivienda, un mercado, un edificio de la comunidad, un parque y todo eso que se necesita en esa comunidad. Lo que quiero entender es que este proyecto que va a comenzar la construcción, ahorita está totalmente derrumbado todo. Entonces, se inicia esta construcción y va a haber vivienda, todo lo que acaba de mencionar, parque, un lugar donde nuestra comunidad se puede reunir, llevar a cabo momentos inolvidables con su familia, con la comunidad. Esto es muy bonito. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo este evento? El evento está planeado para el viernes 3 de mayo a las 9 y media de la mañana con los oradores que van a decir algunas palabras a las 10 de la mañana. Y esperemos que la comunidad nos acompañe también. Sabemos, Ray, que el área de Roseland por muchos años se le ha considerado un hijo abandonado. Es un término que se usa muy comúnmente aquí en el condado. Y es porque esta zona no estaba incorporada a la parte del condado, perdón, de la ciudad. Entonces, finalmente se está incorporando, se está llevando a cabo este proyecto. Pero, ¿cuáles fueron algunos de los obstáculos que tuvieron que sobrepasar? Pues, aparte del cambio de la anexación del área para la ciudad de parte del condado, la agencia de redevelopment, no sé cómo se diga, de desarrollo, que era parte del estado, que el gobernador decidió que se terminaran. Esa agencia que terminó era la que proveía los fondos que necesitábamos. Bueno, no solo nosotros, sino en todo el estado, para pagar por todos estos proyectos. Una vez que esa agencia se desmandó, nos quedamos con un buen déficit para terminar el proyecto. Aparte de la pandemia que hizo que todo el mundo se detendiera en todo lo que estábamos haciendo, todo lo que estaba planeado. Todos esos problemas ocasionaron el retraso de este proyecto. Ahorita ya, con la suerte y la colaboración de todos los que estamos participando, ya la podemos llevar a cabo. Y fue una colaboración entre la ciudad, el condado, ¿qué otras entidades? El condado, la ciudad, el estado de California, un departamento específicamente, el que provee los fondos para construir este tipo de proyectos. El distrito de agricultura y espacio abierto del condado también, que nos está dando una buena cantidad, sobre todo para construir el parque que se va a poner allí. Qué bonito, ¿eh? Un lugar que tiene parque, que tiene vivienda, un lugar donde nos podemos reunir y lo vamos a tener en el área de Rossland, que tanto lo ha necesitado. Claro que sí. Y van a ser vecinos del área que se conoce hoy en día como el Mitote, que fue también un gran proyecto. El proyecto Mitote todavía sigue y ha sido muy bien recibido por toda la comunidad. Qué bueno, Ray. Sabemos que este proyecto está recibiendo muchísima atención de los funcionarios, hasta funcionarios estatales, como el presidente pro-temporo del Senado Estatal, Mike McGuire. ¿Quién más va a estar acudiendo a este evento? De aquí, del condado de Santa Clara, el supervisor Chris Corsi va a estar ahí también. Representantes de funcionarios del Estado Federal, Connolly, también van a estar ahí. Representantes de la ciudad de Santa Rosa y como el consejero Eddie Álvarez va a estar ahí también. Bastantes representantes de aquí del condado de Sonoma. ¿Y por qué crees que está recibiendo mucha atención el proyecto? El proyecto es el primero de este tipo que se va a poder realizar en esta área de Rossland. La comunidad ha estado casi sedienta de atención de proyectos de este tipo por tanto tiempo que es indispensable que por fin se les cumpla una de las promesas. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Y qué significa cuando estamos hablando del elemento de vivienda? ¿Cuántas unidades van a haber disponibles a nivel accesible para nuestra comunidad? Pues es muy importante. Este proyecto que vamos a empezar ahora en el 13 de mayo va a dar camino a las viviendas que se están construyendo allí. El proyecto de Casa Rossland que será de 75 unidades para familias que ganen entre 30 y 50% del ingreso medio de esta área. Que para poner un ejemplo son de 50 mil dólares al año por una persona sola a 75 mil dólares al año para una familia de cuatro. Se oye como que es demasiado pero comparado con los demás ingresos de todo el estado es buena oportunidad para mucha familia. Eso es muy importante que la comunidad lo sepa y por eso estamos haciendo este tipo de podcast para difuminar la información y para que estén pendientes todos aquellos que están en necesidad de una vivienda que esté más o menos de acuerdo con su ingreso. Eso es muy buena noticia y habrá también oportunidad de bajos ingresos en algún otro proyecto. En este de Casa Rossland las unidades que serán disponibles para las personas del 30% esas son las que son más más baratas que en ninguna otra parte. Qué bueno, qué buena noticia tener esta información porque este ha sido un proyecto que por más de 10 años lo han estado trabajando. Finalmente se está llegando la hora. Vamos a tener el evento con pico y pala y tierra, todo muy bonito. Recuérdanos cuándo va a ser. El 3 de mayo, el viernes a las 9 y media de la mañana con los oradores empezando a hacer sus notas a las 10. Pero sí como dices, con pico y pala y tierra y todos ahí estaremos celebrando. Qué bonito. Y será un evento bilingüe para nuestra comunidad de habla hispana. Se va a estar proporcionando interpretación al español para los que necesiten. Claro que sí, el condado de Sonoma proveerá ese servicio y ahí estará disponible. Ahí estaremos también. El departamento de comunicaciones estaremos grabando para las personas que por alguna razón tal vez alguna necesidad de trabajo, etcétera, y no puedan acudir. Vamos a estar grabando después mostrando ahí el videíto de cómo se llevó a cabo todo. Claro que sí. Qué bonito. ¿Y hay algún proyecto a futuro que tienen entre manos? No exactamente como este, pero la comunidad de nuestra oficina siempre estamos buscando por otras oportunidades para construir o para promover o para proveer fondos para que otras compañías se aseguren de que tengan otros proyectos en el mismo área. Qué bueno. Y es importante que la comunidad siempre se esté involucrando y esté al tanto de lo que está sucediendo y dar su opinión a las necesidades que hacen falta en nuestra comunidad. Claro que sí, es importante. Y los invitamos a que permanezcan, que participen en este evento, no nada más para observar lo que está pasando ahorita, pero para que sepan cómo se empiezan los proyectos. Qué bonito. ¿Algo más que quieras añadir, Ray? Ojalá que tengan la oportunidad de asistir y acompañarnos a este evento. Y si no, aquí como ya les dijo Karina, el podcast va a estar disponible para que lo vean después. Muchas gracias, Ray. Y les recordamos el viernes 3 de mayo, comenzando a las 9 y media de la mañana, empiezan a llegar todos. A las 10 empiezan todos los discursos y palabras de aliento para este gran proyecto de Tierra de Rosas. Muchísimas gracias, Ray. Como agradecimiento, le vamos a otorgar una de estas tacitas de café, edición limitada de Soco Chat. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, también tienen la oportunidad de ganar esta hermosa y maravillosa taza, Soco Chat, contestando correctamente a la pregunta trivia de esta semana, que es, ¿qué entidad local operaba desde una mesa en la acera, perdón, afuera de un edificio derrumbado en Hinton Avenue, en el centro de Santa Rosa, después del terremoto de 1906? Y como pregunta extra, ¿cuál fue el edificio derrumbado? Si usted conoce la respuesta y está correcta, llámenos al 707-565-2242 o envíenos un correo electrónico a publicaffairs.sonoma-county.org. Envió su respuesta y, si está adecuado, correcto, puede ser automáticamente ingresado para la oportunidad de ganar en el sorteo semanal la tasa de Soco Chat, edición limitada. Se nos están agotando. Además, si tiene comentarios, Rai, a nuestra comunidad o tú, si tienes alguna sugerencia para un tema a futuro, pues también nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias, al mismo correo electrónico que es publicaffairs.sonoma-county.org. Gracias, Rai, por estar aquí con nosotros. Como les mencioné al principio, mi primer podcast aquí con el Departamento de Comunicaciones es un honor. Y, pues, espero nos estén escuchando en Soco Chat, en las plataformas de Spotify, Apple Music, Amazon y también en YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Y muchas gracias por la oportunidad y por la bella tasa. Así es. Gracias, Rai. Mucho gusto. Gracias. Gracias.